Actualmente vivimos en una sociedad donde no le damos prioridad a los buenos ejemplos. Nuestros héroes, todos tienen que ver con la violencia, con la delincuencia, con el narcotráfico. En el que por medio del box y la formación humana, queremos sacar a los niños, alejarlos de la violencia, la delincuencia y sobre todo del flagelo que tiene esta nación, que es el narcotráfico. Nuestro proyecto es totalitario, es holístico. Involucramos la parte educativa con la deportiva. Son desfavorecidos, sí, pero a la vez también ellos tienen un gran potencial y tienen el derecho a tener éxito y realizar las actividades como cualquier persona las lleva a cabo. Por medio del fútbol, entre líneas les metemos muchos valores, herramientas de comunicación y algunas ideas para que tengan una mejor vida. Nosotros no preparamos deportistas, sino los entrenamos para que tengan la vida mejor. Sabemos que esta alianza con Loris puede brindar capacitación, crecimiento, potenciar lo que estamos haciendo. Estamos muy agradecidos y sabemos que cosas lindas pueden surgir de esta alianza.